¿Qué tal mis amigos de Latama Automotriz? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Como ya vieron en el título de abajo, lo que vamos a hablar ahorita es que no cambies la bomba de aceite sin antes hacer esto. Primero necesitas hacer esto antes de cambiar la bomba de aceite. Un porcentaje muy alto, digamos que del 1 al 100, un 60-70% el problema siempre es esto. Y no la bomba de aceite, ya que las bombas de aceite llegan a durar mucho. Y más si le haces los cambios de aceite constante. Primero haz esto antes de que cambies la bomba de aceite. Con esto les voy a platicar qué es lo que pasó y les voy a poner unos videos al respecto de este caso o de este vehículo. El cliente nos llega con unos síntomas de lo que es una bomba de aceite dañada. Que era tener este indicador prendido y el segundo síntoma que tenía ruidos en el motor. Dejen, les dejo el video. En este video podemos apreciar los ruidos internos que tiene el motor. Son ruidos de punterías, de buzos donde no hay lubricación. En otro lado le dicen, sabe qué, su problema es la bomba de aceite. Hay que cambiar la bomba de aceite. Pero el cliente suele confiar en nosotros y nos dice, a ver, revísamelo tú. Y si es la bomba de aceite, pues ya se la cambiamos sin problema. Si no es la bomba de aceite, pues ya vemos. Al momento de que yo lo reviso, lo primero que hago es ponerle el medidor de presión de aceite al motor. Y me doy cuenta que sí hay baja presión de aceite. Entonces, este es el tercer síntoma para saber si la bomba ya está dañada. Entonces digo, ok, puede ser la bomba de aceite. Pero siempre hay algo que tenemos que hacer para poder asegurar que la bomba de aceite es realmente el problema. Y es lo siguiente. Vamos a quitar lo que es el cárter o el depósito de aceite, la tapa o el depósito completo. Si es el caso, para revisar lo que es la coladera. Así se le conoce en México. Coladera, filtro o sedazo. Vamos a revisar el sedazo de lo que es nuestra bomba de aceite. Nuestra bomba de aceite lleva un tubo o una manguerita por donde va a chupar el aceite de donde está el depósito. Aquí siempre llevan un filtro, en México lo conocemos como sedazo. Siempre llevan un sedazo que impide que las impurezas pasen hacia la bomba. Precisamente para que el sistema de lubricación no se llene de impurezas, de lo que se le pueda llegar a meter. Al momento de yo quitar el cárter o el depósito para revisar bien el sedazo o el filtro, me doy cuenta que está así. Aquí vemos como realmente está super tapado el sedazo, no tiene ni un orificio destapado. Lo cual me hace mención que este es el problema al 100%. No, el problema no es la bomba. El problema es el sedazo. Está muy tapado. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Quitar lo que es el sedazo, o sea, el tubito lleva dos tornillos 10, hay que quitarlo, dejarlo remojar en gasolina y después ya sea con un soplete o con un spray a presión empezar a limpiarlo, todo el tubo. Y esto nos va a solucionar el problema del cliente. Y si no me creen, ahorita les voy a dejar la prueba. Entonces, le comenté antes de hacer esto al cliente que había que revisar el sedazo a ver si no había por ahí algún problema. Me dijo que sí, que adelante, quité la tapa, revisé el sedazo, me doy cuenta que está tapado, lo llego a destapar, lo vuelvo a poner, vuelvo a poner la tapa de lo que es el depósito, vuelvo a sellar y todo, vuelvo a echar aceite nuevo, he hecho jalar el vehículo y este es el resultado. Como pueden ver, se anulan los ruidos internos del motor, puede que llegue por unos segundos o unos minutos a seguir sonando poquito las punterías y los buzos, en lo que los buzos siguen, bueno, vuelven a recargar de aceite y después de unos 5 o 10 minutos de calentar el vehículo se va a quedar sin ningún ruido porque este era el problema. Reviso presión de aceite y me doy cuenta que la presión ha regresado y está totalmente bien. ¿Qué era el problema? El problema aquí era que el sedazo se tapó, ya no subía aceite a la bomba y por ende ya no subía aceite hasta la parte de la cabeza del motor. Entonces, no cambies tu bomba de aceite porque las bombas de aceite, a lo mejor en un vehículo Chevy, en un vehículo Zuru, en un vehículo de este tipo, más baratitos, pues no son caras y las cambias y ya no hay problema. El problema es en vehículos y camionetas B8, B6, en camionetas B6 en línea que realmente requieren buena lubricación y las bombas son un poquito más grandes, entonces ahí sí los precios son más elevados y a lo mejor te puedes ahorrar realmente miles de pesos porque son, no sé, te puedes ahorrar 5 mil, 4 mil pesos y a lo mejor le pagas mil al mecánico porque solo destape lo que es el sedazo de tu motor. Es un decir, entonces los precios varían mucho entre vehículos y si son vehículos de alta gama, un BMW o son vehículos, este, un Audi que entra ya dentro de media alta y cosas así, pues realmente las bombas son carísimas. Entonces, sí hay que hacer primero esto, yo les recomiendo hacer esto para que revisen si realmente el problema es la bomba o el sedazo simplemente se tapó. Ahora, ¿por qué se tapa el sedazo? El sedazo se tapa porque no le hacemos constantemente sus cambios de aceite, se va generando el carboncillo y el carboncillo sigue tapando pues el sedazo. Otra causa podría ser que tu carro no traiga tapón, me ha tocado carros que no traen el tapón de aceite donde lo rellenas y le ponen una bolsa o le ponen otra cosa y se les empieza a filtrar pues tierra, este, pelos, pelusa, cosas así. Y el sedazo, como son orificios súper chiquitos, se empiezan a tapar y esto ocasiona también ese problema. Y en otras causas, cuando tú compras recién un vehículo, en otras ocasiones nos tocó un carrolleta que lo acababa casi de comprar el vehículo. Tenía medio año que lo acababa de comprar, le hizo dos cambios de aceite porque lo recorría demasiado. Al hacerle los dos cambios de aceite, al segundo cambio de aceite le empieza a prender automáticamente el foco de baja presión, se oyen ruidos y se tapa el sedazo. Esto puede ser porque el dueño anterior no le hizo sus cambios constantemente, entonces al momento de hacerle tú ya sus cambios constantes, pues se va removiendo un poquito la suciedad que está en el depósito y en todo el sistema y esto ocasionó que se tapó el filtro de la bomba de aceite. Yo recomiendo que primero hagan esto, revisen el sedazo, lo destapen si está tapado y como pueden ver el resultado fue muy bueno, se soluciona el problema, se ahorra unos cuantos pesos porque el problema no era la bomba de aceite, el problema era el filtro. Muchísimas gracias a todas las personas que se siguen suscribiendo a este canal, muchísimas gracias de verdad, ya tenemos 97.925 y va subiendo poco a poco a los 100.000, ahí tenemos una pequeña sorpresita, pero muchísimas gracias por todo y por todo el apoyo tanto en Facebook como en YouTube como en TikTok. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.